Esa perra solo da más trabajo. Toma. Pues sí, sabe feo, pero ni modo. Te va a mejorar la panza. Ahora ve a tu cuarto. Yo voy al mercado para comprar lo de la comida. No tengo hambre. Bueno, pero al rato vas a tener. No me tardo. Está temblando. Mamita. Tengo miedo. ¡Ah! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡No! 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 ¿Oyeron eso? Yo no escuché nada. Yo sí, se escuchó como unos chivillidos de perritos. ¡Vamos, vamos! ¡Corran, corran! ¡Corran, corran! ¡Vamos! Sí. ¡Vengan, estén acá! ¡Están bien chulos! ¡Sí, están bien peludos! ¡Están bien padres! ¡Ay, están bien bonitos! ¡Sí, bien chulos! Alguien que no tiene corazón los dejó aquí abandonados. ¡Pobrecitos! ¡Sí, pobrecitos! De seguro tienen nombre frío. El mío se va a llamar... Rocky y será muy fuerte. Sí, también me tocó perrito. Pero yo lo llamaré... ¡Peloche! Porque así se parece. El mío se llamará... ¡Tobi! Y el mío... ¡Rufo! El mío lo llamaré... ¡Diamantina! Porque la diamantina me gusta mucho y me hace recordar cosas muy bonitas. Aquí vas a dormir. En la noche a lo mejor te paso mi cámara. ¡Shh! ¿Con quién hablas? Con Tommy, mami. Es que comió muchos dulces y le estaba regañando. Ay, ¿qué hacen esos peluches todos tirados? Guárdalos en la caja que te di. ¿Y mi papito? Regresa al rato. Voy a ir a la tienda, pero no me tardo. No le vayas a abrir a nadie, por favor. ¿Sí? Sí. ¿Por qué te nos cachan, Diamantina? Ya no me dio tiempo de cocinar otra cosa. Así que cómete estos huevos. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Y este perro qué hace aquí? No es perro, es perrita. Y se llama Diamantina. Mi amor, ven. Ven. Lina, ¿de dónde la sacaste? Mis amigos y yo lo encontramos en el porcón, una cajita llena de perritos. Y yo me trajo Diamantina. Ay, qué lindo. Ya hasta le pusiste nombre. Pero de ninguna manera ese animal va a estar en la casa. Así es que te vas despidiendo porque se va a ir a la calle. No, por favor, deja que me la quede. Es mía. Y no, va a apestar todo el departamento. Se tiene que ir. Yo pienso que es buena idea que Estrellita tenga a esta perrita. Así la hace compañía y no está tan solita. Claro. ¿Cómo tú no limpias la casa? Qué fácil. Pero mi última palabra es que no. No, no quiero que Estrella tenga a ese perro. Punto. ¿No seas mala, mamita? Diamantina, no te interesa de ir. Alguien que se quede conmigo. Mi amor, ya no llores que se va a quedar. Pues está bien. Ya que, que se quede. Sí se va a quedar, tranquila. Mi amor, chiquita. Diamantina se va a quedar, ¿viste? No. Es al colmo, Valentín. ¿Cómo es posible que no hayas ido al trabajo que te conseguí en la empresa donde yo trabajo? Me haces quedar mal. No me interesa. Es que nada te interesa. Solo tus cochinos videojuegos. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué apagas mi juego, papá? ¿Qué te pasa a ti? Ya. Reacciona. No quieres hacer nada. Todo te fastidia. Esa es la verdad. Te voy a hacer entrar en cintura. ¿Qué vas a hacer, papá? Porque ya no soy un niño al que puedes castigar. Mientras vivas en esta casa, vas a acatar mis órdenes y mis reglas. Así que trabajas, estudias o te largas de la casa. Decide, pero ya. ¿Qué querías cantarnos, papi? En realidad, chiquita, esta es una plática que queríamos tener tu mami y yo contigo. Porque hemos decidido separarnos, mi amor. No, papi. No te vayas. Tranquila, mi amor. No nos digas. No llores, mi vida. No, papi. No llores, chiquita. Por favor, yo voy a estar contigo, te lo prometo. No estoy loco. Ya lo sé, mi amor. Es para que puedas acomodar tus ideas y encontrar algo que te guste. Mamá, siendo sincero, no le encuentro sentido a la vida. Me siento desmotivado, quizás sea por la situación que vive el país. No tengo ganas de estudiar porque no hay oportunidades para los jóvenes. Porque al terminar mis estudios, sé que me enfrentaría a un mercado laboral que en realidad no existe. Y menos si no tienes experiencia. No, mamá. No tengo ganas de nada. Mi amor, no todo es tan desalentador como tú dices. Puedes ser un emprendedor, pero primero tienes que sentarte a ver y analizar qué es lo que te gusta. ¿Qué te motiva? Hacer un verdadero análisis y buscar dentro de ti. Ese es el problema, mamá. No sé qué debo hacer para descubrirlo. ¡Está bailando muy fuerte! ¿Cómo que? ¡Vaya a la jardina, a la zona de seguridad! ¿A dónde va? ¡A la calle! ¡La gente! ¡La gente está atrapada en los edificios! Domitina, tengo que salvarte. ¡Vamos a ti! ¡Vamos! 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 ¡Espeña! ¡Espeña! ¡Espeña, chico! ¡Se va a caer el edificio! ¡Espeña! ¡No, no! ¡Espeña, chico! ¡Tranquila, tranquilo! ¡No! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ven al fondo! ¡A mi habitación! ¡Corre, rápido! ¡Rápido! ¡A mi habitación! ¡Vámonos, vámonos! ¡A mi habitación! ¡A mi habitación! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Espeña! ¡Espeña! ¡No, no! ¡Mi amor, gracias a Dios! ¡Mi amor, estás bien! ¡Ahhh! 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 ¡Está bien, mi amorzinha! ¡Ya pasó! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya pasó! ¡Ahhh! ¡Ya pasó, mi amor! ¡Ya pasó! ¡Te amo, mi amor! ¡Te amo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Esta tragedia nos sirvió para reconciliarnos, para unirnos, y todavía me falta agradecerle al joven que salvó a mi niña, ¿eh? Sí. La Martina ya se durmió. Quiero comunicarles que ya lo pensé muy bien y ya sé qué voy a hacer de mi vida. Voy a estudiar medicina y me voy a capacitar como rescatista. ¡Ay, por favor, hermanito! Y yo abro. ¡Qué alegría que hayas encontrado el sentido que necesitaba tu vida, mi amor! ¡Felicidades, hijo! Mi lugar será donde pueda servir. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Venimos a buscar al joven Valentín. Él fue el que salvó a mi hija de morir en el derrumbe del edificio donde vivíamos. Él nos salvó a Diamantina y a mí. Y le queremos dar un regalo. Siéntense, por favor. Sí, pasen, pasen. Hola. Pasen, pasen. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Mucho gusto. Mira. Te traje la rosa que estaba en mi recámara. Quiero que tú la tengas para que siempre que la veas recuerdes que me salvaste. Muchas gracias, Estrellita. Esta rosa me llena de esperanza. Además, te traje esto. Ábrelo. ¡Guau! Una lámpara profesional de rescatista. Nunca me hubiera imaginado lo que hiciste. Estoy muy orgulloso. Eres uno de los muchos héroes andónimos que salvó gente en el terremoto. Ven manera. ¿Qué es lo que his уда? ¿Qué es lo que le daba? Esteficiente? ¡Suscríbete al canal!